Nelly Ñagüiportío Sé que es un esfuerzo, estudiar, investigar, pero al final todo esto llega a tener una recompensa. Yo fui sin saber que en realidad me iba a ganar una beca y no sabía que me encontraba en México. Llegué, los chefs, los alumnos, todo en general me recibieron. El Instituto de Arte Culinario Coronado me dio la oportunidad de estudiar tres meses, saber de su gastronomía y saber de otras cosas más. Me siento muy agradecida con el Instituto de Galia y con el Instituto de Coronado. La experiencia es muy linda, te llena de muchas cosas, sobre todo el profesor que conoces porque México, aparte de tener una cultura muy extensa como la de las otras, también es muy rica en lo que es su gastronomía. Aprender sobre los chiles, sobre sus maíces, sobre muchas cosas. Son infinidades de cosas que puedes aprender yendo a otro ciclo. En este caso tuve la oportunidad gracias a Degania, como digo. Solamente la única cosa que les pido chicos es que de verdad se esfuercen, de verdad. Esto al final sí, tiene su recompensa. Les va... es el fruto del esfuerzo de cada día que ustedes están haciendo, realmente. Yo me siento agradecida con Degania y con el Instituto de Arte Seminario Coronado. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y suerte. Solo les digo mucha, mucha suerte. Y muchas pilas para todo esto. Gracias.